Música Música Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname Te lo tenía que decir Tastura 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 Mano arriba porque tú te ves bien Tastura Mamacita te fuiste de nivel Tastura Mira cómo brilla tu piel Tastura Dímelo, dímelo, cómo es que Tastura Yo te doy un 20 de 10 Tastura 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 Bócate el limón y tequi Yo sé cómo es que se prende el X Después que me pongo triple X Porque las shorty shorty son las del ticket Quiere conquistarme, págame el ticket Cuidado Porque te vas a envolver Cuidado Que las mujeres tienen poder Cuidado Aviso peligro Baila conmigo sin filtro Tienes el toque Toque, toque, toque Miren el mal Tastura Subtura